La Agencia Popular Suramericana presenta El siguiente informe No estaba previsto porque queríamos achicar un poquito, pero la verdad que primero agradecer a Eduardo que es un amigo hace más de 10 años que nos conocemos Ariel, que coordinó y hizo un poco posible poder que hoy estemos acá Bueno, a Nico, que también nos conocemos hace mucho tiempo al coordinador del programa por la amabilidad a Marta y a todo el NG que nos tienen acostumbrados a este trabajo de inclusión permanente esta posibilidad que nos permite articular con el barrio que nos permite articular con la gente que nos permite articular con nuestro pueblo a través del NG, la Casita de Villa de Mayo que fue una organización madre y desde ahí surgieron distintas inquietudes y la posibilidad, ¿no? de poder hacer esas personerías jurídicas que hoy, desde Deportes, son 1.200 que nos permiten articular con todo el territorio bonaerense mi función como subsecretario de Deporte pero la verdad que en esa función yo tengo que agradecer a Eduardo especialmente la hombría de bien que tiene porque si bien hay banner de la Secretaría de Deporte en realidad nosotros no pusimos nada lo único que trajimos fue los banner porque hasta la pelota trajo Eduardo con el programa y esto es muy importante no me dijo ni siquiera encargarte del material deportivo y vino y lo hicimos en conjunto y puso los banner, hizo poner los banner y la verdad que bueno, estos son gestos que muy pocas veces se dan y estas cosas hay que valorarlas y hay que agradecerlas, ¿no es cierto? y a Leo, que también trabaja incansablemente por estos programas de inclusión que lleva adelante la Nación y la provincia quiero que sepan por ahí, los que no saben hay concejales amigos de otro distrito y consejeros escolares que Malvinas, Argentina es un distrito que tiene 1.200 millones de presupuestos para 350.000 habitantes de los 1.200 millones, 600 millones son de coparticipación de salud o sea que nuestro Intendente Municipal tiene 3 millones y medio de pesos diarios para invertir en todos los vecinos de Malvinas, Argentina nos engañaríamos si dijéramos que hay un sector que se siente complacido con lo hecho en estos 20 años de gestión de la misma persona del Intendente pero también es verdad que estamos nosotros y miles y miles y miles de vecinos de Malvinas, Argentina que dicen que eso no alcanza que hay que ir por otras cosas que no nos resignamos a tener 10.000 cuadras en nuestro distrito y 7.000 sin asfaltar que no nos resignamos a tener edificios lindos hospitalarios con la coparticipación de la salud de la provincia y la Nación porque queremos y necesitamos salas descentralizadas en nuestro barrio que no nos convencen con un solo polideportivo en 20 años cuando nuestros pibes tienen que pagar y por eso está este programa porque incluye y cuando los pibes tienen que pagar en el polideportivo excluye y la tarea de Eduardo, de Alicia, de Cristina la nuestra es la inclusión permanente y por eso estamos todos acá porque trabajamos para la inclusión para la igualdad de las personas y esto tiene que ver con estos programas nacionales la inclusión es esa carga permanente y esa deuda pendiente incluir permanentemente a través del Estado y para eso tiene que estar en sintonía la Nación y la provincia y el municipio nosotros no somos necios sabemos que hay un sector de la sociedad que piensa de una forma y sabemos que hay un sector que dice queremos ir por más queremos vivir mejor pensamos en nuestros hijos está bárbaro pensar en la inseguridad de hoy y está bien tener más cámaras y la policía comunal y todo lo que se pueda la gendarmería y todo lo que se pueda sumar pero sin duda pensar en la inseguridad de mañana es pensar en los programas que incluyen en el club del barrio en fomentar el deporte la cultura y la educación a través de la entidad intermedia que es lo que nos hizo lo que somos como barrio y como sociedad el lugar de encuentro de la familia y esto es lo que está haciendo Eduardo hoy fomentar a través de una institución como una ONG la inclusión permanente el trabajo y la cordialidad para nuestros hijos que es lo que sin duda nos va a hacer vivir mejor así que muchísimas gracias gracias a Niel gracias a Eduardo gracias Leo gracias amigo muchísimas gracias a todos gracias a ustedes por estar presentes felicitaciones a todos los chicas muchas gracias gracias a todos los chicas